Vuela tan alto como quieras, babycita, que yo, yo volaré a tu lado. ¡Soyemos! Emotivo mensaje de Sebastián Caicedo a Carmen Villalobos, luego de que ésta confirmara que ya no están juntos desde hace varios meses. Perdonar, sanar, agradecer, siempre agradecer, evolucionar y de la mano de Diosito siempre. El que esté libre del pecado que tire la primera piedra. Aparece mujer con la que vinculan sentimentalmente a Sebastián, ésta le envió un mensaje a Carmen, pero ¿quieres enterarte de todo? Quédate en este video. El actor Sebastián Caicedo no se contuvo y por medio de un corto mensaje dejó saber el difícil momento por el que está pasando, no sin antes desearle lo mejor a Carmen. Vuela tan alto como quieras, babycita, que yo, yo volaré a tu lado. Sin duda alguna la ruptura entre Carmen Villalobos y el actor Sebastián Caicedo cayó como un balde de agua fría para sus seguidores. Y es que luego de que la misma Carmen Villalobos se expusiera a través de sus redes sociales, que luego de 13 años su relación llegó a su fin. Para confirmarles que ya, hace un tiempo, Sebastián y yo tomamos la decisión de separarnos. Seguidores quieren conocer las razones por la cual se terminó su matrimonio. Aunque la actriz expuso que todo había terminado por mutuo acuerdo, todo parece indicar que posiblemente haya una tercera persona que acabó con la relación. Según las evidencias del caso sobre la ruptura amorosa entre esta pareja, se puede evidenciar que las cosas no terminaron en buenos términos. En vista de que ambos han decidido borrar todas las imágenes que los vinculan desde los momentos compartidos durante su noviazgo hasta las de su matrimonio, ya no se pueden apreciar en sus perfiles. Y es que tras las declaraciones de Carmen donde expuso públicamente el fin de su relación, el actor no se contuvo y se manifestó con un breve mensaje. Vuela tan alto como puedas. Estas fueron las mismas palabras que usó el actor el día de su boda cuando le dedicó una canción a la actriz. Vuela tan alto como quieras, babycita. Que yo, yo volaría a tu lado. Soñemos. Pero esta vez, el contexto es completamente diferente. Si en el pasado se refería a acompañarla en cualquier circunstancia, hoy una de las parejas más sólidas del espectáculo camina por senderos diferente, o si bien es el caso, vuelan por rumbos distintos. Perdonar, sanar, agradecer, siempre agradecer, evolucionar y de la mano de Diosito siempre. El que esté libre de pecado que tire la primera piedra. A Carmen se le ha visto bastante positiva. Todos sabemos que por dentro esta ruptura le está afectando a gran escala, pues fueron 13 años de relación. Por otra parte, una vez la actriz hizo público el video donde confirma su separación, aparece una tercera persona, la cual vinculan sentimentalmente a Sebastián. Esta tercera persona es la que muchos aseguran es la culpable de la separación entre los actores. Se trata de Sara Montoya. Un dato imposible de ignorar es que la influencer comentó la publicación de la actriz manifestándole su apoyo. Inmediatamente, internautas manifestaron su oposición al comentario y con mensajes negativos le atribuyen la responsabilidad ante la ruptura de la relación de Carmen y Sebastián. Aquí lo cierto es que la relación de Carmen y Sebastián no va más, la compatibilidad entre los actores llegó a su fin. Pero, ¿tú qué opinas de todo? ¿Crees que la responsable de la separación es la influencer mencionada? ¿Crees que Sebastián le fue infiel a Carmen? Déjanos tus opiniones aquí abajito en la caja de los comentarios. No olvides que puedes suscribirte para que estés al tanto de todo. Y nosotros nos vemos la próxima.